y otra celebración, esta concluyó ayer, fue la Feria de Santiago Apóstol en Zacatepec, el día de ayer, la feria oficialmente, como nos mandaron el la las actividades, pues habría concluido la semana pasada, pero la zona de bares siguió sus actividades hasta el día de ayer, hubo grupos musicales, mire, ahí está el ambiente que se vivió en Zacatepec, estas son imágenes del sábado, supondríamos que ayer domingo, pues estaría igual, así es que ya terminan las actividades, ahí le llamaron Mercadito, nosotros preguntamos, oiga, a ver, son dos festejos, ¿o cómo era? Porque había Teatro del Pueblo y había Mercadito, ¿cómo era uno y cómo era otro? Bueno, ya no respondieron, pero sí ya investigamos y resultó que era la zona de bares, el Mercadito, ahí le llamaron, por no llamarle zona de bares, ¿eh? ¿Cómo ves? Mercadito. O sea, por no decir, ay, no, no, no le pongas así, se oye mal, mejor ponle Mercadito, no, señores, era la tradicional zona de bares que hay en Zacatepec, bueno, total, ahí fue la actividad, ayer supondríamos que fue la última de estos prácticamente quince días, ¿no? De festejos en Zacatepec, y pues va a parecer repetitivo, pero también ahora necesitamos que informe el gobierno de Zacatepec cuánto se gastó en la feria, que nos diga puntualmente los detalles de lo recaudado, les vamos a dar un tiempito, porque cuando va uno y les pregunta, dicen, ay, es que todavía estamos contabilizando, este, falta, falta ver lo de que se recaudó por los juegos mecánicos, espéranos tantito, bueno, nos ha pasado, eh, históricamente, y al final, nos dicen, eh, pues no, es que, no, no es un gasto, es una inversión, es para el pueblo, quedamos igual, quedamos tablas, no, no es para ganar dinero, así dicen, pues, dicen prácticamente que, como en algún momento lo, lo dijo alguien, no, pues es que todo lo que entró, así todo lo que entró, todo salió, pues, tablas que damos, pero no demuestra, no da números, en fin, feria de Santiago Apóstol, ayer Zacatepec, también terminó, eh, seguramente con mucha alegría, porque si se ponían buenas ahí, las noches, en, en la zona de bares, o el mercadito, pues, ya si usted no quiere que se oiga de otra manera, y ya esperaremos el informe de Zacatepec.